muchachos me da mucho gusto saludarles como siempre compartiendo vídeos con ustedes y bueno compartiendo algo de lo que nos gusta hacer en esta ocasión tenemos esta estufa marca GE y el problema que nos reporta el cliente es de que de repente la estufa se corta y bota mucho el breaker entonces haciendo una pequeña inspección ahorita la acabo de conectar y como ustedes pueden ver está apagada todos están en off pero tenemos la luz de encendido esta luz aquí dice surface unit esta luz debe de prender cuando yo doy corriente a un quemador pero si todos los quemadores están apagados él debe de estar apagado verdad entonces hoy les voy a mostrar de qué manera al estar esto prendido quiere decir que uno de estos se queda trabado y aunque ustedes tal vez no sientan calor tal vez sea que no pasa los 240 para un quemador tal vez pasan a 120 pero aún así va a estar va a estar consumiendo energía pues o sea va a estar pasando corriente no uno de estos quemadores en este caso no sabemos cuál es el que esté malo ahorita les voy a mostrar cómo ustedes puedan identificar cuál es el malo ahorita aquí tengo a la mano un switch verdad entonces vamos a les voy a mostrar de qué manera ustedes sepan cuál es el problema de esa manera no quiten o no cambien todos pues si no lo hagan fácil y rápido con la ayuda de un multímetro vamos a poner nuestro multímetro en lo que es la campanita y vamos a checar lo que es la continuidad vamos a checar si ven cuando tenemos nuestro multímetro y en la campanita al tocar las puntas tenemos un sonido eso indica que tenemos una continuidad vamos a checar nuestro switch de lo que es el l1 que en este caso es este l1 si bien pueden verlo ahí de este lado tenemos 3 1 2 y 3 de este lado tenemos 2 cuando el botón está apagado cuando está en la posición de apagado ahí está apagado no debemos de tener continuidad no debemos de tener continuidad de aquí acá mi continuidad en mes de aquí aquí ni de aquí acá no debe de haber continuidad entonces vamos a checar en este caso de este vamos por acá a pedir la ayuda del camarógrafo ahora como les decía tenemos este que tiene 3 1 2 3 1 2 no debemos de tener continuidad de este hacia este vamos a ponerlo aquí y con la ayuda de multímetro tenemos el sonido vamos a poner una punta en este de abajo y una en la de arriba si ven ahí no suena acá tampoco suena acá tampoco suena del segundo checamos de la misma manera del segundo a este al tercero no hay continuidad no hay continuidad y no hay continuidad y no hay continuidad si yo lo abro en este caso voy a poner como que le voy a dar corriente lo abro y vuelvo a hacer el mismo proceso checo el l1 con el 2p yo del l1 al 2p debo de tener continuidad escucha al 1h hay continuidad verdad y acá ya le abrí eso 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 porque porque abrimos el circuito no checamos el que es en medio al 4h hay 2h perdón hay continuidad en estos no debe de haber continuidad entonces si tenemos el switch apagado y checamos de lo que es el l1 al 2p no debe de haber continuidad debe estar apagado y no debe de haber continuidad si el switch está apagado y tenemos continuidad de esa manera determinamos que esto está malo ahorita les voy a mostrar una estufa tal vez sea un poco más fácil para que vean y vamos a detectar cuál es el que está malo de esos cuatro como pueden ver aquí tenemos todos apagados previamente ya la desconectamos verdad así que vamos a agarrar nuestro multímetro vamos a pedir aquí al camarógrafo que nos enfoque ok y vamos a vamos a retirar lo que es el enchufe de abajo que es ustedes pueden ver aquí está lo que es el switch y tenemos 3 1 2 y 3 arriba tenemos 2 1 y 2 vamos a quitar este el que está hasta la orilla todos son iguales el que está hacia tu izquierda a la izquierda igual acá el tercero a la izquierda 1 2 3 a la izquierda y en el otro igual 1 2 3 el de la izquierda que viene siendo el H el L1 perdón L1 vamos a a retirarlo recuerden que tenemos apagado todos los switches aquí tenemos nuestro multímetro repito en lo que es la la campanita aquí la campanita y tocamos nuestras puntas tenemos continuidad procederemos con una pinza vamos a retirar lo que es el L1 y vamos a ver si tenemos continuidad del L1 al H1 tenemos ahí y checamos no hay continuidad no hay continuidad checamos el L2 con el el que sigue a la derecha tampoco hay continuidad entonces este al no haber continuidad está bien si yo abro el botón o pongo corriente vuelvo a checar tenemos continuidad si yo apago no debo tener continuidad lo cual está bien volvemos a enchufarlo sabemos que si está bueno y procedemos al otro el mismo la misma prueba está apagado el switch checamos no hay continuidad no hay continuidad del segundo al tercero no lo hay no lo hay no lo hay lo prendemos y tenemos continuidad entonces estamos bien este también está bueno procedemos a checar el tercero igual manera lo tenemos apagado L1 a lo que es el 1H y aquí tenemos continuidad y esto está apagado entonces como pueden ver aquí tenemos continuidad y no deberíamos de tener continuidad porque está apagado si yo lo prendo pues si es normal que tenga continuidad pero si lo apago sigue teniendo corriente entonces en este caso este es el que está mal vamos a hacer la prueba con el último solo para checar que no tengamos dos malos igual está apagado checamos nada lo abrimos L1 al H1 al 2P y tenemos continuidad si yo tengo prendido debo de tener continuidad si está apagado no debo de tener continuidad no debo de tener continuidad en este caso ese también está bueno entonces aquí lo que nos queda sería cambiar este este que es el que está está mal pueden solamente le quitamos dos tornillos de enfrente jalamos el botón y pues conectamos el otro exactamente igual como está vamos a proceder a quitarlo repito pueden tomar una foto para que recuerden como iban los cables los colores o lo pueden quitar los dos tornillos y acá van quitando uno por uno y poniéndolos al otro ya regresamos vamos a quitarlo vamos a poner el otro y vamos a ver si la luz nos vuelve a prender cuando los switches estén apagados como les comentaba lo pueden hacer así solo quitamos dos tornillos de enfrente y este es uno que vamos a poner aquí los pones a la par y así como vayas quitando vas conectando para que no te equivoques quitamos el del centro con la ayuda de una pinza ¿verdad? y hacemos lo mismo con los demás y aquí vamos a conectar el último ya cambiamos el nuevo entonces aquí ya cambiamos el otro ya tenemos el otro entonces vamos a proceder a vamos a conectarla nos aseguramos que todos estén conectados ya que hicimos la prueba en todos todos conectados todo bien ninguno es conectado todo bien vamos a proceder a a conectarla y si todo salió bien este foco de surface unit no debe de prender conectamos prende el reloj y si ven ya no tenemos corriente el botón está apagado si yo prendo prendo corriente prende si yo apago apaga prendo prende apaga apaga ponemos corriente prende apagamos apaga último prendemos prende apagamos apaga entonces de esa manera solucionamos el problema de la luz de encendido que se queda prendida se queda pegada es un switch es el switch que tenemos malo recuerden donde dejamos el switch que quitamos pero acá tengo otro recuerden la prueba es la prueba vamos a ver que enfoque la prueba es del L1 al 2P no debe de haber continuidad estando apagado estando apagado vamos a poner nuestro multímetro en L1 y 2P no hay continuidad L1 al H1 no hay continuidad L2 al H2 no hay continuidad estando apagado estando prendido L1 al 2P hay continuidad L1 al H1 hay continuidad L2 H2 hay continuidad estando prendido creo que que me explique repito estando apagado no hay continuidad del L1 al 2P estando apagado L1 al H1 no hay continuidad estando prendido si hay continuidad estando prendido si hay continuidad estando prendido si hay continuidad entonces y como repito tal vez no hay continuidad cuando usted está dañado no los 240 o sea que la luz va a estar prendida y esto va a estar apagado no va a estar caliente perdón pero ahí va a estar chupando energía va a estar chupando corriente entonces ahí solucionamos el problema de la luz de tu estufa encendida repito esto solo debe prender cuando yo abro el circuito cuando lo apago espero y este video les funcione espero y sea de utilidad para ustedes como siempre un gusto saludarles un gusto compartir estos videos con todos ustedes espero tengan una linda tarde no olviden suscribirse dejarnos un comentario ya que siempre son muy gratos leerlos nos vemos en un video nuevo